G. 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 de repente salió en vivo y anunció, Canelo recibió 200 millones de dólares y aceptó la revancha. Gente conoce las espinas. Golovkin respondió a provocaciones de Canelo Álvarez, que ha estado esperando. El kazajo recriminó al mexicano haber retrasado durante tanto tiempo el tercer enfrentamiento en su historia, y cuestionó sus verdaderos motivos para aceptar el reto. Aunque no se ha confirmado la tercera pelea de historia entre Saul Álvarez y Gennady Golovkin, los dos pújeles ya han comenzado a brindar declaraciones de cara al posible careo en el mes de septiembre. Luego de que el mexicano considerara la reyerta como un reto personal, el kazajo respondió y recriminó a su posible rival que haya demorado casi cuatro años para aceptar la revancha. En entrevista con Ariel Eluani, G. 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 respondió a las declaraciones del mejor libra por libra del mundo. Seré honesto contigo. Si cree que fue algo que dije y que el tema ya es personal, ¿dónde ha estado todos estos años? Ya pasaron tres o cuatro años. Si es personal, ¿qué ha estado esperando? Declaró en el canal de YouTube del periodista. Y es que después de haber protagonizado el primer cara a cara contra Dimitri Vivol, personaje al que tratara de despojar del título mundial en las 175 libras, Canelo Álvarez habló acerca de su intención por enfrentar a Golovkin en septiembre. No obstante, más allá del ámbito deportivo, entre sus motivos principales se encuentran una serie de declaraciones que pusieron en entredicho su legitimidad en el ring. Tenemos este negocio donde tenemos que pelear después con Golovkin, así que dije, ¿por qué no? Todos quieren ver esa pelea, puede ser o no tarde pero todos quieren esa pelea, así que, ¿por qué no? Sí, es personal. Él habló mucha mierda muchas cosas, declaró ante los medios de comunicación que lo cuestionaron después de la conferencia de prensa. Y es que, si bien las dos peleas que sostuvieron entre 2017 y 2018 fueron ampliamente disputadas, el resultado y las circunstancias que lo rodearon les brindaron el tinte de polémica. La primera ocasión, los jueces les otorgaron el empate en las tarjetas, por lo cual acordaron una segunda pelea un año después. No obstante, en ese momento Canelo dio de qué hablar. Dos meses antes de enfrentar al casajo por segunda ocasión, el mexicano dio positivo a la prueba de dopaje por presencia de Clembuterol. Aunque la noticia le valió duras críticas, Álvarez adjudicó el resultado al consumo de carne contaminada. Su versión fue respaldada por Daniel Eichner, director del Laboratorio de Investigación y Pruebas de Medicina Deportiva y pudo presentarse al combate. Luego de haber desahogado último combate, Gennady Golovkin aprovechó la situación para hablar acerca del caso de dopaje del mexicano, y criticó su negativa para encaminar la trilogía en los meses posteriores. Aunque las críticas molestaron al mejor libra por libra del mundo, el casajo no se retractó de sus palabras pues, aseguró, tomó en cuenta las pruebas y argumentos que se dieron a conocer entonces. Cada uno de los púgiles continuó con sus carreras después de los enfrentamientos. Incluso, GGG aceptó que Canelo salió de su panorama en los años siguientes y no volvió a tocar el tema. Para que él esté usando esos argumentos ahora, y los enmarque de esa manera diría que es un poco bajo. Es un comportamiento indecente y yo no tengo ningún odio. Sinceramente no hablo de él en absoluto, aclaró. A pesar del intercambio de declaraciones, Canelo Álvarez se perfila para entablar su regreso a la división de los semipesados. El 7 de mayo de 2022 hará el esfuerzo por despojar Dimitri Vivol del título de las 175 libras avalado por GGG. De repente salió en vivo y anunció, Canelo recibió 200 millones de dólares, y aceptó la revancha a la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. Una vez cumplido el trámite, podría entrenar para defender el título de las 168 libras ante GGG, en una de las reyertas más esperadas por la afición. En los afilados pétalos de rosa. Yo también soy una abeja hambrienta de miel. Consideremos que estamos destinados a ser amigos. Asentí con la cabeza que sí, fuiste tú quien me dio el libro de arroz.